Había tirado al suelo, se llama Tellez, Lili Tellez. Digo, cualquier persona que vea su historia, si fue 17 años periodista, ¿a poco no me digas que no te dieron lo que no querías? Ella es una conductora de televisión, de programas gruperos, y que creo que la única cosa es que, como Ivonne Pérez, la de Nuevo León, tiene la facultad de meterse un plátano completo en la boca. La única que había tirado al suelo se llama... Bienvenidos, amigos, a una nueva videoinformación más. Mi nombre es Jesús Domínguez, reportándoles para NotiTopCMX. Si te ha gustado este video, dale me gusta y compártelo en tus redes sociales. Pues, amigos, se lleva tremenda, tremenda humillación la senadora panista Lili Tellez. Así de feo se llevan, ¿eh? Fanático, la humilla, la pone en su lugar. Y ponen aquí este tuit que dice, uff, eso sí calienta. Ahí te hablan, Lili Tellez. Ponen aquí mi hermano, inclusive Edmundo. Ajá, le dio su estate quieto a la traidora de Lili Tellez. ¿Qué fue lo que pasó? Vamos a ver el siguiente segmento de video. La única que había tirado al suelo se llama Tellez, Lili Tellez. Digo, cualquier persona que vea su historia, si fue 17 años periodista, ¿a poco no me digas que no te dieron lo que no querías? Ella es una conductora de televisión, de programas gruperos, y que creo que la única cosa es que, como Ivonne Pérez, la de Nuevo León, tiene la facultad de meterse un plátano completo en la boca. La única que había tirado al suelo se llama Tellez, Lili Tellez. Digo, cualquier persona que vea su historia, si fue 17 años periodista, ¿a poco no me digas que no te dieron lo que no querías? Ella es una conductora de televisión, de programas gruperos, y que creo que la única cosa es que, como Ivonne Pérez, la de Nuevo León, tiene la facultad de meterse un plátano completo en la boca. Bueno, esto sale a decir Gilberto Lozano, dice aquella mensaje para la espantapájaro, le ponen ahí, ¿no? Y bueno, es que Frena hizo su marcha hacia el Zócalo Capitalino este domingo pasado, y así de miserables son los fachos de Frena. Aquí publicaron este video en las redes sociales, donde dice Frena trajo indígenas de Chihuahua y les pagó con dulces. Al parecer es del canal Wicha, las noticias como son en redes sociales. Y muy buen video el que puso aquí en sus redes acerca de esta entrevista. La verdad, muy bien hecho, muy bien elaborado, y muy pendiente de lo que estaba pasando ahí, porque se fijó que a estos rarámuris de Chihuahua, que estaban, bueno, me atrevo a decir que son rarámuris, porque son ahí de los indígenas de Chihuahua, y esto es lo que salió a decir. Vamos a escuchar el video para que sea más claro lo que trato de decir. Vamos a ver. Chihuahua. Oye, ¿de qué comunidad son? De Norogacha y Chihuahua. ¿Chihuahua? ¿Qué están haciendo en una marcha Frena? No sé. ¿Y quién les hizo la invitación? No sé, porque a mí también me invitaron. Oye, vieja, ¿y sabes para qué es la marcha? No. ¿Sabes que ellos, los Frena están en contra de la gente pobre? No sé. Miren, esto es, esto es humillante. Les están dando un mazapán. Un maldito mazapán. La señorita no sabe a qué la trajeron. No saben quién los trajo. Esto, discúlpenme, señores de Frena, es lo más ojete que he visto que hagan. Que manipulen a la gente humilde para que apoye sus causas y que les paguen con dulces. Oye, ¿de qué comunidad? Tremendo, pero cierto. Ahí está la grabación. Gilberto Lozano publica esta foto en sus redes sociales donde menciona cumplimos otra cita con la historia. No frena nada, no lo frena. La oposición más fuerte y más viva que nunca. Marcha de la paz y la unidad que, pues, ellos también, pues, dicen hablar de esto y lo otro, decir que van a vencer al presidente López Obrador, pero sobre todo ponen esto en marcha de la paz y unidad y se lanzan contra la gente de la 4T. Ellos dicen que la gente de AMLO y sus seguidores dividen al país. ¿Y ellos qué están haciendo? Hasta salen con insultos. En mi opinión, yo nunca le he faltado al respeto a ninguno de ellos. En alguna ocasión sí hemos dicho cosas al calor de la información que va suscitando, pero que yo lo haga con desprecio, con odio y con toda la... Ahora sí que con todo el filo para salir así a lanzarme contra ellos. Claro que no. En esa foto, Gilberto Lozano pareciera que todo el Zócalo está lleno porque se ve la gente, ¿no? Y las banderitas. Pareciera que está hasta el final, pero no. Solo fue este grupo que concentraron ni una octava parte del Zócalo, ¿no? Y toda gente también, pues, muy dispersa. Los de Frena fueron al Zócalo a gritar al presidente, pero no se imaginaron que se iban a topar con gente que iba a estar apoyando al presidente. ¡Arrro, escucha! ¡El pueblo está en tu lucha! ¡Arrro, escucha! ¡El pueblo está en tu lucha! ¡Hablo! ¡Escucha! ¡El pueblo está en tu lucha! Bueno, sí, salieron a defender al presidente Andrés Manuel. Y les decía yo hace un momento, ¿no? Vean cómo frena, trata de hacer como que hay unidad en su movimiento. dice ven como la unidad hace la fuerza 3 de septiembre monumento a la revolución marcha, pase, unidad 10 AM frena oficial y ponen este video que no tiene nada que ver con frena es un video donde los soldados estaban resguardando la bandera pero por los fuertes vientos que habían pues los militares no se daban o no eran suficientes para controlar la bandera no debe tocar el piso cuando se pisa y también cuando la quitan cuando la retiran entonces por los fuertes vientos la gente empezó a ir hasta allá y miren como los soldados miren hacían hasta lo imposible para que no estuviera la bandera tocando el piso y mucha gente se empezó a unir para ayudar a a retirar la bandera y ponen este video pues para mover emociones, sentimientos, los de frena para tratar de a la gente entonces como piensan hacer una unidad Gilberto Lozano cuando salen a decir López lárgate a Cuba Venezuela con toda tu familia cuando el presidente fue electo democráticamente miren aquí se ve una foto de la realidad de frena miren pueden verlo ahí una foto de la realidad no estaba lleno pero miren así los de frena miren yo no veo pobres veo puros ricos perdón eres un pobre chairo la verdad si soy chairo López no se vaya a Cuba pero de todos menos de él y de su gente que se vaya a Cuba López a Venezuela es un perverso espérense de quien están hablando de mi o de López Obrador no tengo que yo quiero saber qué piensan yo no veo pobres bueno dice acá es noticia con Alejandra Salazar dice una señora me cuenta que la llevaron con engaños a marcha de la frena de frena llega una señora de frena a insultarnos momentos antes ya había golpeado a mi papá le manda saludos a Vicente Serrano nos da una muestra de Sofina Educación se topa con pared dice así esto fue lo que pasó pero cuál es la sorpresa que llegando aquí vimos que traían las banderas de frena ¿por qué? ¿por qué son ustedes los que dicen que no dividamos al país y usted viene ese ya oiga ¿por qué le andaba pegando a mi papá hace rato? uy ojalá pudiera tuviera el valor no es que sabe que ustedes predicando y que hay mucha paz y mucha unidad y los chairos dividen llega usted y me dice chairos sin que yo le diga nada aquí no te dije nada llegó y dijo los chairos están allá váyanse para allá chairos sí ¿qué son? ¿qué son ustedes? ¿qué somos? díganos aplaudidores arrastrados del cacas ¿qué más? oiga hay chillones porque les tiran los lentes porque vaya a venir con mis te va a dar pachi pachi te van a dar me está confundiendo con Vicente Serrano yo soy Huicha yo soy Rebeca Ruiz señora Rebeca yo he escuchado que ustedes tienen muchos títulos y muchos estudios pero y había escuchado de la gente más naquita decirle cacas al presidente pero usted pues sí así se llama ¿qué nos dice a nosotros? ¿qué nos dice? bueno ustedes mascotas ¡ah chihuahua! ¿cuándo nos dijo mascotas el presidente? siempre lo ha dicho y Lili Tellez me encanta porque ha sido la única que le ha dicho sus verdades al cacas en su cara y es de la única que se esconde le tiene miedo ¿sí o no? ¿por qué no quiere ir al congreso? pues porque el presidente tiene cosas más importantes que hacer que debatir con Lili Tellez ¡pones un puto! esa es la palabra yo no digo broteca mire ¿sabe qué? la voy a detener aquí señora la voy a detener aquí porque no le voy a permitir que le falte el respeto no solamente al presidente sino a la gente que está viendo este video porque déjenme le digo esas palabras ya están prohibidas eso es del siglo pasado señora y todo ese odio que llevan ustedes adentro vaya y sáquelo allá con su Gilberto Lozano porque aquí somos personas de paz que queremos cambiar al país por la vía de la paz ni fu ni fa o sea ya estaba esperándolos convocando a Frena ¡ah pues no sé! ¡Viva Andrés Manuel López Obrador! vaya eh como la puso en su lugar como si nada la corrió ¿no? pero pues gentilmente ¿no? vaya pues a lo que vino pues amigos de esta manera la ponen en su lugar a Lili Tellez le dicen sus cosas nos estaremos viendo en un próximo video dale me gusta compártelo en tus redes sociales para que más gente se divierta con esta información con este video de cómo le dicen sus cosas a Lili Tellez nos estaremos viendo hasta la próxima suscríbete al canal activa la campanita para que te lleguen todas las notificaciones nos vemos en un próximo video recuerden que amánate así tops aquí no te todos nos vemos hasta la próxima